Mi muñequito Yo quisiera saber lo que le pasa Mi muñequito tan bonito Ahora está solito y triste Mi muñequito está cansado Yo quisiera saber lo que le pasa Mi muñequito ahí tan bonito Ahora está solito y triste Quisiera saber lo que le pasa Será que la muñequita no le hace gracia Quisiera saber lo que le pasa Será que la muñequita no le hace gracia Mira mi muñeco Mira como goza Mira como canta Mira como baila Ay mi muñequito Ay mi muñeco una figura que se conoce donde quiera Mi muñeco una figura que se conoce donde quiera Un muñequito respetuoso y se enamora donde quiera Un muñequito respetuoso y se enamora donde quiera Canta 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 muñequito Ay mi muñequito Baila baila muñequito Ay mi muñequito Goza goza muñequito Ay mi muñequito Baila baila muñequito Ay mi muñequito Yo tengo un muñequito, ay que muy bonito Yo tengo un muñequito, ay que muy bonito Me hace gracia por la mañanita Me hace gracia por la mañanita Si le doy un trago, me dice que no Si le doy un trago, me dice que no No bebes solo, si no ha acompañado No bebes solo, si no ha acompañado Una mano para arriba y luego en la cintura Una mano para arriba y luego en la cintura Que quien baila mi muñeco, baila con dulzura Ese muñequito se llama Tululu Ese muñequito se llama Tululu El le hace gracia a mi amigo nero Mi muñequito Oye, mi muñequito se llama Tululu Oye, mi muñequito se llama Tululu Oye, mi muñequito se llama Tululu Oye, mi muñequito se llama Tululu